Furia desata polémica con explosivos comentarios tras enfrentamientos con Agostina en Gran Hermano. En una nueva escalada de tensión en la casa de Gran Hermano, la participante Furia protagonizó una confrontación con Agostina, marcando un quiebre en la amistad que ambas mantenían desde el inicio del reality. La disputa, se gesta desde hace varias semanas pero, se tornó especialmente intensa cuando Furia lanzó comentarios ácidos, cildando a Agostina de Parásito y cuestionando su labor en el ámbito laboral. El distanciamiento entre ambas concursantes contrasta con el inicio del programa, donde compartían estrategias para llegar juntas a la final. Sin embargo, las alianzas y relaciones en la casa las revolucionaron de manera impredecible, generando tensiones palpables entre los participantes. En una explosiva declaración, Furia, acompañada de amigos, arremetió verbalmente contra Agostina, alegando que la misma le había gritado Parásito. La acusación fue seguida de un comentario directo sobre el empleo de Agostina, sugiriendo que la participante cobra del Estado, y desestimando su contribución en el ámbito laboral. Furia expresó su descontento, resaltando la falta de actividad y la supuesta ineficacia de la policía, categoría laboral de Agostina. La tensión entre las participantes se evidenció en una cena especial denominados, donde los gritos y la confrontación alcanzaron un punto crítico. Las cámaras de la casa captaron fragmentos de la disputa, revelando la intensidad del enfrentamiento. Agostina y Lisandro compartieron detalles con el resto de los participantes, describiendo una serie de insultos dirigidos hacia ellos por parte de Furia durante la cena. Los insultos, que incluyeron términos ofensivos y amenazas, llevaron a una escalada de la tensión en la casa de Gran Hermano. La cuenta de Instagram arroba mundofamososop compartió vídeos que mostraban a los participantes exponiendo los acontecimientos y revelando la profundidad de la confrontación. En medio de la controversia, Furia fue captada en una conversación posterior con Isabel y Virginia en el baño, donde reflexionó sobre los motivos detrás de la confrontación. La participante sugirió que Agostina podría estar buscando abandonar la competencia, cuestionando su resistencia frente a la presión del juego. La polémica en torno a este enfrentamiento continúa creciendo en Gran Hermano, generando expectación entre los seguidores del programa que aguardan el desenlace de esta acalorada disputa en la casa más observada del país. La polémica en torno a este enfrentamiento y la evolución del futuro de la plantación, en la